Una investigación en México revela la identidad y las causas de muerte de las emblemáticas momias de Guanajuato. Un secreto muy guardado durante siglos en esta atracción turística. Esto es muy importante porque las momias, digamos, tienen una narrativa o han sido presentadas allá en Guanajuato, en este museo tan emblemático de la capital guanajuatense, con una narrativa que corresponde a los siglos XIX y XX, que tiene que ver con el terror, que tiene que ver con lo negro. La museografía responde precisamente a historias que no necesariamente hoy están confirmadas. Y es que después de 150 años, estos cuerpos momificados conservan, sí, características como la barba, características como dientes, cabello y hasta la ropa. Y a partir de ahora tienen una identidad y, obviamente, los expertos dicen no necesariamente corresponde con lo que nos han contado al paso de los años y lo que fueron sus vidas. El museo, como usted sabe, alberga 117 momias. Gracias a las recientes investigaciones se ha descubierto información detallada sobre 113 de ellas, que ahora usted las ve ahí paradas. Las autoridades han determinado que ya no van a ser expuestas así, que van a ser expuestas de manera horizontal para conservarlas y seguirlas investigando. Y como dato curioso, antes de que las pusieran detrás de vitrinas, las tenían así nada más al aire libre. Y entonces la gente que iba a visitar pensaba que estaban hechas de cartón y arrancaban pedacitos de las momias. Por eso decidieron ya protegerlas mejor.